Nos vamos a hablar ahora de lo que ocurrió en la Quinta de los Abrojos, allí en la localidad de Los Polvorines, en la provincia de Buenos Aires. Recordás, hubo un intento, muchos dicen de toma, muchos dicen esto fue medio armado porque quieren asegurarse justamente la seguridad para el G20. Las imágenes te van a mostrar cómo un auto intenta ingresar a la Quinta del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, que estaba con su familia allí adentro. Bueno, detuvieron a cuatro jóvenes. Tenemos las imágenes, chicos, las podemos ver. Lo que te decía, cuatro jóvenes que han sido detenidos, muy poco tiempo fueron finalmente liberados. Los chicos son Federica, de 21 años, otra Federica, de 22, Juana, de 22, y Mateo, también de 22 años, se habían presentado el domingo en la puerta de la casa con un Volkswagen Gol color negro en la localidad bonaerense de Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas. Dejame pasar, soy la hijada del presidente, dijo una de las chicas, y mientras los guardias revisaban la lista de invitados, los jóvenes empezaron a grabar y a tomar fotos. Esto es lo que dice la seguridad. Por otro lado, en los celulares, en un primer momento, no se halló, no solo nos hallaron fotografías, sino tampoco video de esta supuesta grabación. Lo real también tiene que ver con, bueno, que informaron desde la seguridad que uno de los chicos habría dicho, Macri Gatto, te vamos a matar. Esto tampoco pudo ser corroborado. Los pibes metieron marcha atrás en el automóvil y se fueron. La pasividad de seguridad, que ni siquiera agarraron una bicicleta y los salieron a correr, chicos, lo estamos viendo en las imágenes. Muy tranquilos. Esta situación que se vivió en la Quinta de los Abrojos, detuvieron a los pibes, tuvieron cuatro horas detenidos por el juez de 3 de febrero, que lleva esta causa adelante. Dijeron, no, son buenos pibes, no les vamos a hacer mucho más despelote. La realidad es que mostraron alguna de las casas donde viven estos chicos. No son unos pibes que, viste, generalmente son revoloteadores. No, viven en unas quintas impresionantes. Digo, ¿qué hubiese pasado si esto mismo lo hacía un chico de la 31? ¿Qué hubiese pasado si lo hacía esto un chico de Tesey, de Urlingham, de Morón? Común, humilde. ¿Qué hubiese pasado? Digo, hoy decía un periodista muy importante, en un país normal, lo dijo así, que para mí fue una brutalidad, en un país normal estos cuatro chicos estarían muertos. Lo dijo Feynman anoche y hoy lo dijo el AGE. Esto lo dijeron hoy en la mañana, obviamente, cosa que no avalamos. Ahora, acá ni siquiera los corrieron en bicicleta, muchachos. En un monopatín esos eléctricos que andan adentro de las quintas o de los country. No pasó nada. Por eso se suma el misterio a esta supuesta toma o ingreso en la Quinta de los Abrojos, allí en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, donde estaba el presidente de la nación y sufrió este mini susto, que no podemos decir más. Tenemos que irnos al corte. Todavía tenemos el clima de Tucumán. No te vayáis. No te vayáis.